Le canto a mi pueblo Le canto a las mujeres con el corazón Canto las vivencias que me dan la vida Le canto a las mujeres con el corazón Siempre vivo alegre cantando a mi gente Para eso el mundo me ha traído Dios Siempre me ha gustado cantarle a mi pueblo Todas mis canciones con el corazón Ser extrovertido ha sido mi fuerte Los que me conocen saben como soy Me gustan las cosas cuando son derechas De una sola pieza siempre he sido yo Me gustan las cosas cuando son derechas De una sola pieza siempre he sido yo Como soy derecho tengo mi palabra Y si algo prometo cumplimiento doy Odio al que traiciona mi buena confianza Si mi amistad pierde hasta el sol de hoy Siempre vivo alegre cantando a mi gente Para eso el mundo me ha traído Dios Siempre me ha gustado cantarle a mi pueblo Todas mis canciones con el corazón Odio al que traiciona mi buena confianza Si mi amistad pierde hasta el sol de hoy Y si meu amistad pierde hasta el sol de hoy Y si mi amistad pierde hasta el sol de hoy